Oye papi, necesito que me contactes al chino, ¿qué chingado está pasando? Pues fue allá a mandar a... Iba a decir una mamada de tope. ¡Mantí cabrón! ¡Fue a presentarla allá al cielo! ¡No, no, no! 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 ¡Qué mierda, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye papi, ¿cómo ves? ¿Te gustó mi monito de Venom? ¡Sí papi! Lo vi ayer en el Mercado Juárez, ayer que me pasé la vuelta ahí. ¡Qué mierda! ¡Taba metiéndote! De los monitos de 10 bolas, güey, de los que venden los viejitos, güey. ¡Oh! ¡Mis chico de héroe! Oye, ¿para qué no estás demente? ¿Y los cómics no están en español? No, están en inglés nada más. ¿Pero si hablas inglés, hermano? ¿Mancho? ¡Vamos allá, hermano, hermano! ¿Qué? Quería que estuviera en español hondureño, güey, para entenderles. ¡Joder puto, güey, no! ¡Qué agradable sujeto! No, no, los comandos. Si me pueden tirar paro, güey, de hacerme un comando de Rappi, güey. Porque si no me van a quitar mi código porque ya nadie se ha suscrito. Güey, yo era súper fan de Black Eyed Pins, güey. Hasta que me enteré que un n*** cantaba y ya, güey. ¡No, güey! ¡Para la clave, güey! ¡Para la clave! ¡Aquí no es Nemo, güey! ¡No se te olvide, güey! Sí, 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 sí. ¡Lo va a recibir, hermano! Estamos bien, güey. Estamos chupando aquí. ¡Ándale, güey! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo! O sea, yo los hice con amor. ¡Vay na, cabrón! ¡Aaah! ¡Vay na, güey! ¡Pero, pues, golpear a las mujeres, o sea, eso sí me es pedo, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Eh, papi! ¡No, no! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh, mira, güey! ¡Bien culo de tu c***! ¡Todo ser humano merece respeto! ¡Aaah! ¡Dale, papi! ¡No haces tal c***a comparada con quién! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Ey, buen gol! ¡Aaah! ¡Sería chido ver a la mola haciendo stand-up! ¡Pues, hace stand-up, güey! ¡Qué buena, papi, eh! ¡Mira, güey! ¡Aaah! ¡Esta, papi! ¡Woo! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol gol! Ah, que bueno Como una aplicación para videojuegos Oye, es chido, carnal, ¿cuáles son los audífonos que traes? Soy con madre de tu micrófono, güey ¿Tienes una sin...? Pepe, güey, te traes el pinche micrófono en el fundillo, güey No, güey, son los astros, son los nuevos astros Son los nuevos astros Habla del inframundo, ese bato ¿Qué? Mira, güey, sigue hablando ese güey, güey Sigue hablando, güey ¿Ya lo viste, güey? Sí, güey, qué pedo Dírenle qué pedo Oye, a ver, a ver Estoy al baño No, 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 no Mi net, güey Es el fichar cabín, güey Háblala bien, cabra Ahora sí, lo que más me gusta de Twitch Ahí les da un comercial, muchachos Eso no me lo esperaba Oye, papi, entre mi net Y M&M Y M&M Otro de esos y le roba la chamba polo polo Buena, cabrón Buena, cabrón Buena, bueno, me caí de pura cagada, güey Entre DemiNem y Cartel de Santa Y SantaRM SantaRM ¿Te cae bien la nueva Capitán América, papi, o no? Me gustó un chingo, pero no me cae bien Díganme, por favor Capitana Marvel ¿Qué es Capitana Querétaro? Miss Marvel, no, se llama ¿Es Capitana Marvel o Miss Marvel? ¿Qué es Capitán Marvel? Miss Querétaro Se llama como Capitán de hombre, no Capitán Marvel Es Miss Marvel, sí, sí, sí ¿Miss Marvel? Tú dijiste que se te hacía bonita, ¿verdad, papi? A mí me gustó un chingo, güey Porque me hacía gorda, güey Para verla en oreja Ya no puedes dar, cabrón, no Entre Slash y Alex Lora Alex Lora, güey Pero sí, güey, que estaba al lado del metro Yo no lo digo que me acuerdo Pero cuando yo vivía allá Buena, cabrón Buena, güey Buena, poncho, eh Tú hiciste la movida, güey Sebastián no hizo nada ¿Penal? 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 ¿Penaldo? Mira, Xay, ¿a qué hacen otro equipo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, Volpi, pereo O sea, pero... ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pedo? Hablando de mejores porteros en México Hablando de sport ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mejor portero que sí Buena, Xa No, eres el primero, güey, decidido Para el otro año Buena, Xa El pelo ese de Sansón Te viene con madre No, hombre, nada más el pelo es el plus Con este güey Ahorita se tuvo que falsificar Veinte cuentos tailandeses ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah, que pasa, cabrón! Uy,��! ¡Aaah! ¡Qué chobón, cabrón! Entonces, Mike... ¡Tú Dios! Aquí nos vamos a meter la rey a tela de la chica de tela ¡Wow! ¡Aaah! ¡Que los guardes! ¡Aaah! 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 Esta es la liga Yo en liga tengo unos goles, es que como que pongo más... De Chile Nos vale... Hermano... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Buena! ¡La mierda! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Bien, cabrón! Es mi tipo de youtuber, el youtuber que avienta hate a todos ¡También eres de la tropa eliste de Trolls! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Iba a comentar a todos los videos! ¡Bien! 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 Jiónвин ¡No! Jión感覺 ¡No Arts Pero tú si en este estudio, ¿verdad carnal? ¡Si! Jajajajaja No, 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 no. De que, eh, te estudiaste ahí en la escuela de Querétaro, ¿no? Y fuera pinche chango, güey, porque no estudiaron, güey. No, 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 no. Oye, mira, a mi Humber no me le vas a decir nada, chino, ¿eh? Y el Humber, ¿de mí qué buena es para hablar, güey? Y me cagaban lo dice el chino. No, mames, a la veré, es cupito del agua, güey, ahora. Tampoco lo tengo que borrar, güey. No, 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 por favor, no queremos que nos banen, hombre. Gracias por ver el video. ¡Bueno, cabrón! ¡Bueno, cabrón! ¡Ay, chico! ¡Pajo, rey! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Estoy en cuenta que esta es la Copa que ganamos! ¡Campeones! ¡Campio! ¡Nada madre! ¡Estamos un pinche conversador de 3 minutos a la...! ¡Vámonos, muchachos! ¡Que descansen! ¡Dale papi! ¡Buena, guapa! Descansen wey Que van a dar la lente wey Si esto no es una señal muchachos Yo no se que lo sea wey Mira, lo voy a romper Ah que pendejo estaba al revés Mi mente es superior a la de los demás